La reforma fiscal 2014 generó más baños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente del mercado. La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los leyes fiscales. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos nuevamente al aire, como cada lunes, en punto de las 4 de la tarde, transmitiendo Solo Negocios Radio a través de Radio Mexicana en 1300 AM y a través de las redes sociales. En este momento comparto en el Facebook de Conafi. Ya está transmitiéndose a través del Facebook de Solo Negocios Radio y el de 1300 AM. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hablar ahora después de este domingo que muchos pasamos en familia? Muchos de los que tenemos la fortuna de haberlo pasado con nuestros hijos. Felicidades a todos los padres que pudieron festejar el día de ayer. Y pues a los que no los tenemos aquí presentes, también les mandamos un abrazo hasta donde se encuentren. Bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy, lunes 21 de junio? Traigo algunos temas que quiero compartir con ustedes. Algunos de estos temas ya lo hemos tratado en programas anteriores. Sin embargo, con el hecho de que todavía no hay ninguna reforma, estamos esperando qué reformas o qué viene. Ya nos advirtieron la Secretaría de Hacienda que viene en una miscelánea, que buscan que los impuestos, que la tasa de contribución se aumente, se incremente más, puesto que estamos todavía muy por debajo de la media de los países como debería de ser México. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, pues lo que buscan es que aumente la recaudación en nuestro país. Pero el propósito, y ellos mismos lo dijeron, no le quieren pegar a las bases que son los asalariados. Entonces, pues lo seguirán golpeando a las empresas medianas y, por supuesto, a los grandes contribuyentes, que ese es uno de los temas que vamos a trabajar ahora o a platicar el día de hoy, lo que son los grandes contribuyentes, puesto que la semana pasada, bueno, para ser más exactos, el día 13 de julio, se publicaron las tasas efectivas. ¿Qué es esto de las tasas efectivas? Durante los años anteriores, bueno, estos dos años que lleva esta administración, ha sido muy recurrente en revisar y ver los pendientes que hay de los grandes contribuyentes. Entonces, acuérdense que los grandes contribuyentes son aquellas empresas que por su tamaño generan muchos ingresos, pero también generan el pago de muchos impuestos. Y estamos hablando del impuesto propio, el impuesto sobre la renta. Voy a hacer aquí un paréntesis, porque el otro día platicando con una persona en la que nos decía eso de que pagaba mucho, pero sin embargo, no estaba pagando impuesto propio. O sea, el pago cada día 17 del mes era por muchos miles de pesos, sin embargo, su impuesto era muy bajo. ¿Y esto a qué se debe? Que lo que pagamos nosotros mensualmente, no todo es nuestro. Acuérdense que cuando nosotros hacemos nuestros pagos de impuestos, una parte de esos impuestos son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y las retenciones que le hacemos a terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Esos terceros son normalmente nuestros empleados, quienes nos prestan un servicio personal, como lo son los honorarios, los salarios asimilados a honorarios, o inclusive los arrendamientos. Y también hay retenciones que hacemos en cuestión del IVA. Las retenciones que se hacen en cuestión de IVA se le hacen ya sea a los de honorarios, a los de arrendamientos, cuando es una persona moral. Pero cuando somos personas físicas, también hacemos retenciones de IVA al transporte, es decir, cuando nos prestan un servicio de transporte, de mansaquería, de pleno, de todo eso. Cuando hacemos pagos a quien nos presta un servicio a través de sus empleados, acuérdense que esto viene, esto es reciente, y esto es por la ley del outsourcing, no por las modificaciones a la subcontratación, que todavía hay muchas dudas. Inclusive esta retención de IVA que se está haciendo por la subcontratación termina o tiene su vigencia hasta este mes de agosto, con lo que se publicó hace un mes, ya en el mes de abril, cambia todo este esquema y va a dejar de hacerse esa retención. Y a partir del año que entra, pues bueno, ya entra en vigor todo el relajo del, bueno, no el año que entra, en unos meses, todo el relajo ahora de la reforma de la subcontratación. Pero bueno, no me quiero salir mucho de esto. A lo que voy es esto. Nosotros, quienes tenemos un negocio, tenemos que estar conscientes que lo que pagamos cada 10 y 17, cuando un contador le avisa a su cliente, a la empresa, al pequeño negocio, mediano, al tamaño que sea, y les dice, oye, te toca pagar X cantidad de impuestos, tenemos que estar muy conscientes que no siempre esos impuestos son propios. El IVA, acuérdense, el IVA no es un impuesto propio. El IVA es un impuesto que nosotros cobramos cuando hacemos una venta y lo compensamos. ¿Qué quiere decir lo compensamos? Le restamos el impuesto que nosotros pagamos cuando compramos algo. Entonces, la diferencia entre el IVA que cobramos y el IVA que pagamos es lo que nosotros tenemos que pagarle al SAT. Pero aquí viene, mucha gente nos dice, oye, pero pues ese dinero no es tuyo. Pues sí, efectivamente no es mío. No lo pago yo, lo pagan mis clientes. Sin embargo, dado como está la legislación en México, el IVA está considerado dentro del precio de venta. Entonces, hay negocios que no pueden separar el costo al público más el IVA. Por lo general, cuando son artículos que están vendiendo directamente al público, pues lo que hacen es que el precio ya tiene el IVA. Y si hay un incremento en tus costos, muchas veces uno como empresario lo absorbe. Absorbe ese incremento. ¿Y qué es lo que sucede? Que tu ganancia se va haciendo más chiquita y que tú de estas maneras tienes que estar pagando ese IVA. Entonces, parte de tu costo, como dicen, pues es el IVA. Entonces, a muchos negocios sí les afecta directamente el pago del IVA. Al final de cuentas, el dinero que cobramos por las ventas, pues entra junto. Es todo mezclado, entra a nuestra bolsa. Y mezclado tenemos que pagar los salarios, las rentas, los costos de materia prima, el seguro, el imponabilidad, todos nuestros flujos o nuestras salidas de flujo de efectivo que tenemos en una empresa. Entonces, el IVA, bueno, pues lo tenemos que hacernos a la idea de que ese dinero no es nuestro. Yo lo que les recomiendo a algunos clientes es que determinen una tasa de IVA que es la que ustedes pagan. Es decir, si yo cobro mil pesos de IVA o por cada 100 mil pesos cobro, si estamos a la tasa del 8%, 8 mil pesos del IVA, de esos 8 mil pesos, ya después de gastos en promedio, ¿cuánto pago? Ah, pues a lo mejor de esos 8 mil pesos que cobro de IVA, yo termino pagando 2 mil pesos cada mes porque lo demás es IVA que ustedes acreditan. Entonces, ustedes ya saben que tienen casi siempre todos los meses un porcentaje de IVA igual, que es una tasa sobre sus ingresos. Y ahorita lo vamos a ver con las tasas efectivas de impuestos sobre la renta. Entonces, esa parte, yo sí les recomiendo, pues vayan separándolas, abren con su banco y dígale, oye, cada día viernes, por ejemplo, mándame a plazo fijo una cantidad que es esa tasa que ustedes determinaron. Ah, si yo ya sé que de lo que yo cobro, el 2% se va a pagar el IVA porque no tengo contra qué compensarlo, pues lo voy separando. Porque me he tocado con algunos clientes que me dicen, oye, pues si agarro todo el IVA que me pagan y lo meto en una cuenta y no me lo gasto, pues estarían ahorrando de más. Si tu flujo te da para que hagas eso, pues qué bien, porque al final te va a sobrar dinero. Pero si tu flujo no te da, determina esa tasa. Es decir, tú cada mes del 100% de tu cobranza ve qué porcentaje puedes separar. Y eso que tú separes, ese 2% o algo, pues ese lo separas y lo guardas, ¿verdad? Para que no se te complique el pago del impuesto. Pero no tiene caso separar el 100%, sobre todo que uno de los problemas que tienen las pymes ahorita en nuestro país es la falta de liquidez y la falta de financiamiento. Entonces, si por un lado tienes una falta de liquidez y por otro lado quieres estar ahorrando para poder pagar el IVA, pues ahí sería como contraproducente, ¿no? Pues dicen muchos, muchos empresarios me dicen, oye, pues sí, yo con el IVA es parte de mi financiamiento operacional. Es decir, yo cobro un IVA y ese IVA lo uso y lo estoy trabajando y es dinero que le estoy dando vueltas para cuando lo tengo que pagar. Pero a veces se nos complica y esas vueltas que le estamos dando al dinero de repente llega el pago de los impuestos y pues resulta que no lo deben nuestros clientes, no hemos cobrado o tenemos otro pago que hacer, el seguro social o lo que sea, y en la torre porque no lo tenemos disponible. Entonces, más que decir, como me comentan algunos clientes, yo quiero separar todo el IVA y guardarlo, no, yo les diría hagan una tasa o determinen su tasa. Y aquí es donde viene uno de los temas que quiero tratar ahora. El SAT, en esta búsqueda de incrementar su recaudación fiscal, desde el año pasado, para ser exactos, el 8 de diciembre, publicó una reforma en el Código Fiscal de la Federación, en donde dicen que los grandes contribuyentes, principalmente, van a ser muy más vigilados, vamos a llamarlo de esa manera, porque muy vigilados ya son, sino que los van a vigilar aún más. Y faculta al SAT a determinar lo que ellos le llaman tasa efectiva de impuestos. Y la tasa efectiva no es más que, de hecho aquí se los voy a leer un poquito, no es más que la división entre el ISR que causamos sobre el total de los ingresos acumulables. Acuérdense que los ingresos acumulables es la base de nuestro impuesto. Las ventas, como tales, no siempre son la base de nuestro impuesto. En las personas morales, por ejemplo, se agrega, bueno, las físicas también, podemos llegar a tener diferencias por una utilidad cambiaria, una utilidad porque manejamos precios en dólares y tenemos esa, aunque no son ventas directamente, nos generan una ganancia para cuestión del impuesto sobre la renta. Entonces, eso es un ingreso que se acumula. Los anticipos, por ejemplo, aun cuando todavía no son ventas como tal, pero ya nos determinaron, ya nos pagaron un anticipo, también lo tenemos que acumular y así hay otros casos. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que determinar es este dato, ingresos acumulables, lo podemos obtener de la declaración anual del ejercicio, en este caso del 2020, y dice, divídelo, o más bien, agarra el impuesto sobre la renta y divídelo entre el ingreso acumulable y eso te va a dar una tasa efectiva de impuesto, es decir, la tasa que pagamos sobre los impuestos. Y aquí yo me quiero acordar, a propósito de esto, ahorita les voy a, voy a ponerles unos ejemplos de algunas tasas. Es muy común cómo se manipulan la información, cómo mucha gente manipula la información, sobre todo para cuestiones políticas o para obtener algo así. Entonces, es muy común que digan, no, yo me acuerdo que hace algunos años estaban acusando a la empresa del osito, del panadero, del osito panadero, que por cierto ya nos están quitando de los empaques, de que pagaba un impuesto muy bajo. Decían, es que esa empresa factura miles de millones de pesos, acuérdense, que es una empresa que ya es a nivel mundial y paga nada más como un 2% de impuesto. Pues sí, porque esa es efectivamente la tasa efectiva del impuesto sobre la renta. Es decir, a tus ventas le tienes que descontar tus gastos, tus costos, todos tus gastos de operación, las nóminas, seguro social, todo eso, y eso te va a dar una base. Y a esa base, entonces tú ya le vas a calcular el impuesto que es el 30% en el caso de las personas morales. Entonces, si nosotros hacemos un ejemplo en donde tenemos una empresa que factura 100 y tiene una utilidad del 10%, son 10 pesos y sobre esos 10 pesos paga el 30% de ISR, pues quiere decir que va a pagar 3 pesos de impuesto. Entonces su tasa efectiva es el 3%, porque son los 3 sobre los 100 que tuvo de ventas. Pero vamos a una pausa y ahorita continuamos con este ejemplo en donde les digo que luego nos manipulan la información. Vamos a una pausa y regresamos. Quienes me escuchan aquí en las redes sociales y cualquier pregunta como siempre, como les comento, a veces me hacen preguntas directas, a veces me hacen preguntas inclusive a través de lo personal. Con gusto yo se los contesto de manera a veces personal, pero también luego lo que hago es que son temas que tomo para los siguientes programas. Es algo que luego hacemos, me dicen oye, tengo estas dudas y bueno, eso me alimenta de temas para platicar sobre los siguientes programas y precisamente por eso estoy tocando un poquito ahorita este tema de las tasas efectivas, de las retenciones de impuestos, porque pues ha habido algunas dudas en cuanto a eso, ¿no? Entonces, ahorita lo seguimos comentando, pero les decía ahorita que estamos fuera del aire que hace unos años me acuerdo que le hicieron una campaña muy fuerte a esa compañía porque decía es que nada más paga el 3% de impuestos sobre lo que vende. Pues sí, esa es la tasa efectiva de impuestos porque los impuestos no se calculan sobre las ventas, se calculan sobre las utilidades. Entonces, no podemos decir que si yo pago el 3% o el 4% como tasa efectiva es poco o es mucho porque no conocemos cuántos son sus gastos de operación. Puedes vender mucho pero a lo mejor inclusive puede estar en pérdida porque a lo mejor tuviste que pagar costos muy altos de materia prima, tuviste algún evento que te generó pérdidas, acuérdense que hay inclusive desastros naturales donde se pierde todo el inventario, donde se dañan las instalaciones, demandas laborales, infinidad de cosas que pueden hacer que tú no tengas una ganancia, que tengas una pérdida, incluyendo la mala administración que podemos tener en un negocio, que un cliente nos haya quedado mal, que no nos haya pagado, cosas en ese sentido. Entonces, no podemos medir que sobre las ventas el impuesto que pagamos sea poco o sea mucho. Sin embargo, pues el SAT ahorita está haciendo algo así con esto, ¿no? El SAT ahorita está pues dando a conocer estas tasas efectivas para que las empresas se comparen contra otras empresas de su mismo giro. Quienes alguna vez hemos estudiado un poquito de finanzas, pues sabemos que hay varios índices o razones financieras donde siempre te dicen que te compares con la industria para poder saber si no tienes un punto de comparación o una referencia, pues tú no sabes si estás bien o estás mal. Y un poquito esto es lo que está haciendo el SAT. Nos está comparando en teoría con empresas del mismo giro y del mismo tamaño porque está hablando de los grandes contribuyentes. Pero bueno, pues esto también nos puede decir si así está uno grande porque no, a veces las grandes empresas en teoría son más eficientes, pero pues puede haber también el caso de que eres una gran empresa y no eres más eficiente. Puedes tener precisamente por eso más costos. Ya estamos a la aire nuevamente. Vuelvo a agradecer a quienes nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana en este lunes 21 de junio, un día muy caluroso, aunque menos que la semana pasada. Estamos a 32 grados, la semana pasada andábamos 10 grados arriba, entonces creo que lo podemos sobrellevar. Pero bueno, estamos hablando de lo que ahora el gobierno hizo por llamar tasa efectiva. Tasa efectiva para efectos del impuesto sobre la renta y la tasa efectiva dijimos que no es más que dividir el impuesto que nosotros pagamos, el impuesto sobre la renta propio entre los ingresos acumulables. Les mencionaba que los ingresos acumulables pues son la base sobre la que pagamos nuestro impuesto, por decirlo. Bueno, no la base, sino donde pueden ser ventas, más ganancia inflacionaria, más componente inflacionario, más utilidad cambiaria, más anticipos, entran otros factores, pero es lo que se acumula, todo lo que se acumula o lo que es sujeto del impuesto sobre la renta en una empresa. Entonces, si nosotros agarramos nuestro impuesto y lo dividimos entre esos ingresos acumulables, vamos a tener una tasa, el SAT le dio a por llamar tasa efectiva. ¿Qué está haciendo el SAT? Pues entonces el SAT está comparando ahorita empresas del mismo giro para ver su tasa efectiva de impuestos porque no pueden medir a esta pagó 100 millones y esta pagó 50 millones. A lo mejor para todos se nos hace muchísimo dinero, pero a lo mejor sí, la que pagó 50 millones vendió 80 millones o 100 millones de ingresos y pagó 50 y la que pagó 100 millones a lo mejor vendió mil millones. Entonces, la diferencia en proporción del impuesto contra la base del impuesto pues es muy variable, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la cantidad de impuestos que se pagan, no podemos compararlo con ese número, tenemos que buscar un factor o una razón, le decimos nosotros en finanzas, en finanzas le decimos son las razones financieras y las razones financieras siempre las comparamos con el sector, con empresas del mismo giro. En este caso, la tasa efectiva que está sacando el SAT pues está hablando de los grandes contribuyentes, pero ojo, no quiere decir que el SAT no tenga estas tasas efectivas ya calculadas para medianos o pequeños contribuyentes, es decir, el SAT agarra y tú dices, esta empresa es una papelería pequeña, tiene ventas de un millón de pesos al año, pues quiere decir que es la papelería de la esquina, no está en el RIF, está como actividad empresarial, no, pues esta empresa de un millón debería estar pagando el 5% de impuestos como tasa efectiva y cuando no lo hacen, pues entonces ahora se les ha estado haciendo al SAT lo que son las revisiones profundas o las auditorías profundas o las, que lo que hace es que empieza a revisar sus CFDI o sus facturas, tanto las que emitió contra las que le emitieron, empieza a comparar, empieza a hacer un análisis, que ya lo hacen por sistema, o sea, ya ni siquiera a veces tienen que estar un contador atrás de eso, ya ellos nada más jalan toda la información de los RFCs o CFDs y CFDI o que son las facturas emitidas y recibidas, el sistema hace un comparativo y te va a dar los factores, ¿no? Y puede decir, ¿sabes qué? Esta empresa, pues a lo mejor sí trae muchos gastos o no me gusta la información que tiene o se me hace muy raro que tenga mucho mantenimiento o mucha publicidad o algún tema por ahí, la voy a revisar más a fondo y le mandan hablar. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que tener cuidado. Ahorita con lo que está haciendo el SAT de las tasas efectivas, ojo, porque entonces lo que está haciendo es que les está diciendo a las empresas, ahorita sacó la tasa efectiva para los ejercicios del 2016, 2017, 2018 y 2019. Entonces, ¿qué está haciendo el SAT? Le está diciendo a las empresas que están en estos giros, en estas actividades, que revisen su tasa efectiva de esos ejercicios del 2016 al 2019 y si por alguna razón su tasa efectiva de acuerdo a su actividad económica es menor a la que está poniendo el SAT, entonces es muy posible que te revisen y por lo tanto el mismo SAT está diciendo revísate tú antes y autocorrígete si determinas que tú por alguna razón pagaste menos impuestos que los que debiste haber pagado, pues presenta una declaración complementaria y págame la diferencia. Por allá y obviamente varios abogados dijeron oye, espérate, todas las empresas somos diferentes, tenemos diferentes situaciones, estamos en diferentes zonas económicas, por ejemplo Ciudad Juárez es una zona muy cara en donde no nos pueden medir igual o con la misma vara a una empresa que está en Ciudad Juárez con una empresa que está en el centro en el sur del país tan solo por el clima. Ayer yo platicando con una persona este por ejemplo aquí tenemos que tener refrigeración prendida ahorita con este clima todos los días tenemos que gastar en 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 darles mantenimientos a esas refrigeraciones a aislar nuestras nuestros locales todos esos gastos no los conocen en el interior del país en el interior del país cuántos negocios tienen una calefacción o sea tienen un calentón y ahí un calentador de gas y con eso hasta les sobra en más hay lugares donde ni siquiera eso tienen entonces obviamente los gastos de operación de las ciudades en donde el clima es muy extremo como Ciudad Juárez pues van a ser muy diferentes nada más es cuestión de que vean el rubro de energía eléctrica en estas ciudades o de gas natural o de gas puede ser energía también para calentar la suficina contra el interior del país entonces esta tasa efectiva pues va a empezar a variar sin embargo bueno el SAR tomó ese criterio y quiere medir a las empresas similares entonces obviamente también muchas empresas aquí en Ciudad Juárez como tenemos más gastos más gastos fijos o las rentas aquí en Ciudad Juárez son las ciudades con las rentas más caras del país pues tienes que vender tus productos más caros y compensar para que tu utilidad bruta o tu utilidad antes de impuestos pues sea similar a una empresa del sur del país donde no tienen estos gastos pero nosotros como administradores tenemos que tomar esa decisión ahora ¿qué sucede? pues a lo mejor hay precios hay empresas que son cadenas nacionales en donde van a dar el mismo precio aquí en Ciudad Juárez que en el centro del país obviamente con un salario en Ciudad Juárez de los empleados más alto que en el centro del país con cuestiones de clima extremos que nos originan a consumir más energía eléctrica todo eso va a hacer que nuestra utilidad sea para dos unidades de negocio iguales e inclusive a lo mejor con el mismo volumen de ventas pues los gastos en Ciudad Juárez van a ser mayores por lo tanto la utilidad neta o la utilidad antes de impuestos la utilidad después de operación como la quieran ver pues va a ser menor que una empresa similar en el centro del país sobre todo cuando son productos que no pueden subir los precios quizás habrá otros productos en donde yo por estar en la frontera puedo venderlos más caros porque como les decía nuestra frontera es una frontera de vida cara es una frontera donde todo cuesta un poco más por estas condiciones especiales que tenemos entonces ¿qué está haciendo el SAT? imagínense pues aquí nos va a poner en un aprieto a las empresas de la frontera porque por lo general su utilidad va a ser menor y si su utilidad es menor por lo tanto su tasa de impuestos a pagar es menor entonces si lo analizamos de esta manera puede haber dos empresas exactamente iguales por ejemplo dos farmacias una en el centro del país y una en Ciudad Juárez con el mismo volumen de ventas de ingresos brutos de ventas al público pero obviamente como les dije ahorita el sueldo es mayor los gastos de energía eléctrica son mayores las rentas son mayores por lo tanto inclusive a lo mejor tienen que tener personal de seguridad etcétera entonces obviamente esto va a hacer que mi utilidad bruta disminuya y al disminuir mi utilidad bruta mi tasa mi impuesto aunque tenga la misma tasa el impuesto a pagar es menor por lo tanto mi tasa efectiva es menor entonces a mí se me hace difícil que ahora el SAP te diga ¿sabes qué? si yo determino o detecto que tú tienes una tasa efectiva menor que una empresa similar en el interior del país pues revísate y corrígete porque yo creo que estás mal entonces pues es muy difícil medir a todas las empresas con la misma vara pero lo que quiero yo que ustedes estén conscientes es que lo hace que esté correcto pues no pero tenemos que tienen que tener alguna referencia y vamos a pensar si nosotros estuviéramos en el lugar del SAP pues órale a lo mejor quisiéramos hacer eso buscar un punto y esperando que ellos tengan o consideren que estas cuestiones no son las mismas en el interior que en la frontera en otras ciudades de hecho la tasa efectiva dice puede aumentar a disminuir entre ejercicios dice que haya un mayor o menor riesgo impositivo para una misma actividad económica aquí dentro de la tasa hablan de lo que son los riesgos impositivos este que que es eso del riesgo impositivo pues que a lo mejor debido a la ciudad en lo que estamos este dice les voy a alertar como dice quien salta agrupa a los contribuyentes cuya actividad económica preponderante es la misma partiendo la información correspondiente a la actividad económica en el RPC además se realiza el análisis de información contenida en las bases de datos instituciones a efecto de agrupar los contribuyentes en la actividad que corresponda a la mayoría de sus ingresos ya lo sabemos posteriormente se calcula la tasa la tasa de impuesto con la información declarada en la última declaración anual sobre la renta del 16 7 y 17 pero aquí no nos dice habla de un mayor o menor riesgo impositivo pero no nos dice que es eso no nos dice cómo determinarlo entonces vamos a corte y ahorita seguimos platicando de esto del riesgo impositivo o de en la tasa efectiva de impuesto vamos a corte gracias en cabina fíjense habla del riesgo impositivo pero ellos están determinando que una empresa de mayor riesgo impositivo es una empresa que no está en los parámetros que marcan o en las tasas efectivas que marcan dice en el caso de que tu tasa efectiva de impuesto representa un mayor riesgo impositivo o en uno o más ejercicios podrás corregir en análisis efectuado se considera el comportamiento de una actividad sin embargo algunos factores como los macroeconómicos pueden variar entre ejercicios lo que puede aumentar o disminuir la tasa de impuesto toda vez que no necesariamente determinas una tendencia ascendente o depresciende en las tasas efectivas habla de que tú tienes un mayor riesgo o menor riesgo si te estás pagando más impuesto que el que determinan de acuerdo a tu giro si o sea si tú si tú eres una empresa con menor riesgo es porque pagas más impuesto que el que determinaron y una empresa con mayor riesgo es que pagan menos impuesto sin embargo aquí no están considerando esto que les estoy platicando las condiciones de la frontera y sobre todo de nuestra frontera son totalmente diferentes a las del interior del país entonces es muy difícil que nos midan con la misma vara a las empresas que tenemos costos más altos que las empresas que tienen costos más bajos entonces pero bueno hagámoslos entender de eso pues va a estar va a estar difícil yo creo ¿no? y esto ya lo había platicado hace tiempo en cuestión en la parte financiera de los análisis de las empresas donde desgraciadamente no podemos medir a todas las empresas igual ¿sí? tenemos que quien hace un análisis de los ingresos y de las razones financieras de las empresas pues muchas veces tiene que considerar estos factores que pueden ser desviaciones en estos análisis o en estas razones financieras gracias ya estamos de regreso al aire en el 1300 AM agradezco quienes nos están escuchando a través de la radio pero también agradezco a quienes lo hacen a través de las redes sociales de Facebook tanto de el 1300 AM Radio Mexicana de Solo Negocios Radio el Facebook de Conafi que es la empresa que represento en donde nos especializamos en dar servicios para la PyME desde servicios fiscales hasta servicios de informática y y este y bueno pues en la página de Solo Negocios Radio estamos hablando de la tasa efectiva que que determinó el SAT y lo que le llaman ellos el riesgo el riesgo mayor o menor riesgo de acuerdo a tu a tu giro les voy a poner algunos ejemplos este no sé por ejemplo aquí estoy viendo comercio al pormenor de artículos de perfumería y cosméticos si una empresa que vende no sé cuál puede ser que únicamente se dedique a vender perfumería y cosméticos al pormenor como sea a lo mejor las que están en los centros comerciales esas tiendas grandes están hablando de que por ejemplo en el 2016 su tasa efectiva fue el 3.29% en el 2017 bajó y la tasa efectiva de impuesto fue el 2.79% quiere decir que en el 2017 se pagaron menos impuestos que en el 2016 en promedio en todas las empresas de ese giro en el 2018 subió al 2.96% y extrañamente en el 2019 bueno no todavía venía la tendencia subió al 3% me llama la atención que no hayan puesto la información del 2020 porque pues al final de cuentas ya la tienen obviamente en el 2020 la tasa efectiva de impuestos debió de haber disminuido puesto que las empresas tuvieron que tener más gastos sobre todo todo lo que referente a la salud y eso entonces eso debió de hacer que la base del impuesto fuera menor y por lo tanto se paguen menos entonces por ejemplo aquí en este tipo de negocios el 3.29% 2.79% en 17% 2.96% en el 18% y el 3% en el en el este 19% por ejemplo las empresas que se al comercio por mayor de materiales metálicos las empresas a lo mejor que venden fierro que venden perfiles de acero cosas así este dice que era el 3.5% el 2.81% en el 17% el 2.69% y el 2% en esta empresa al contrario hubo una hay una tendencia hacia la baja en la tasa de impuestos que significa que si se fijan yo quiero hacer aquí un análisis personal o una opinión muy personal el acero los metales han venido subiendo de precio muchas veces tú no puedes o no tienes la rapidez de subir tus precios al público inmediatamente entonces eso hace que a veces te quedes rezagado con unos costos más altos en tu venta porque tú te das cuenta hasta el momento que vuelves a hacer un pedido para resurtir y resulta que ya te cuesta más caro entonces pues ahí tienes una vamos a llamarle una pérdida efectiva porque cuando lo vendiste lo vendiste a un precio pero cuando lo compraste ya te o lo resulta que te costó más entonces se fijan las empresas que tienen que ver con los materiales metálicos han tenido una tendencia a la baja en cuanto al pago de impuestos desechos metálicos déjenme ver si encuentro una productos farmacéuticos por ejemplo las farmacias aquí está hablando de que venían del 3.22% bajaron al 2.94% en el 18% bajaron todavía el 2.72% pero en el 19% subieron al 3.41% y casi estoy seguro que en el 2020 tienen que subir su tasa efectiva puesto que ahora en el 2020 todos hicimos muchas compras en las farmacias aunque dicen por ahí los doctores los médicos los que saben de esto que en el 2020 y 2021 en este cambio de climas disminuyeron considerablemente las enfermedades estomacales los resfriados las alergias y todo eso porque ahora nos lavamos más las manos o porque ahora nos cubrimos del polvo de las inclemencias porque nos estamos cuidando más entonces eso ha disminuido todo eso comercios al por mayor de perfumería lo que me llama mucho la farmacia con mini super por ejemplo ellos están pagando alrededor de fíjense su tasa efectiva es el 1.29% en el 16% 1.62% en el 17% 1.17% 1.15% o sea una farmacia con mini super está pagando una tasa de impuesto del 1.15% sobre sus ingresos me fijan que es una cantidad muy baja y quiero me llama mucho la atención esto porque aquella campaña que le hicieron de desprestigio a esta compañía de los hitos de pastelitos donde decía que pagaba alrededor del 2% del 2.5% de impuestos y decían ¿cómo es posible que una ingresa empresa que facturó y ponían una cifra de miles de millones de pesos haya pagado nada más estos impuestos y eran como el 2.3% no llegaba al 3% bueno pues que esa es la tasa efectiva entonces si nos manipulan con los números y no sabemos entender estos números o no sabemos de qué nos están hablando pues sí ¿cómo es posible que paguen tan poquitos impuestos? no no es que paguen tan poquitos impuestos es que esto es lo que pagan sobre su utilidad y ese tipo de empresas tienen una utilidad mucho mejor mucho menor inclusive quienes tienen alguna tienda y me están escuchando ustedes saben que todo ese tipo de productos son le llaman productos ganchos porque los márgenes de ganancia son muy poquitos las papitas los pastelillos inclusive la leche son productos ganchos que lo que hacen es que tú vas a la tienda a comprar la leche y a lo mejor aprovechas y compras algún otro producto que obviamente va a tener un margen de ganancia mayor entonces este tipo de empresas pues pagan relativamente pocos impuestos porque su tasa efectivo de impuestas es menor ¿no? entonces por ejemplo aquí fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos aquí hay muchas empresas en este giro por los que les servía dan servicio a la matriadora y demás andan en el 16 estaban en el 5.31 bajaron al 4.07 en el 17 en el 18 4.63 y en el 19 el 4.67 son de las empresas que más impuestos pagan ¿qué significa? pues que son las de las empresas que mayor utilidad tienen las de troquelado de materiales casi todas andan en el 3.5 3.9 el 2 aquí hay otra fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos andan el 4 3.95 en 2019 traen tasas efectivas este no no tan no tan fabricación se habla de automóviles bueno pues esas son empresas son muy pocas las que fabrican automóviles ¿verdad? entonces acuérdense que estamos hablando de grandes contribuyentes pero lo que voy que esto el SAR lo hace este con con todos los giros y con todos los tamaños entonces yo les sugeriría que ustedes en su empresa aunque sea una empresa pequeña hagan este ejercicio determinen que pasa efectiva agarren su declaración anual busquen el cuadrito donde dice ingresos acumulables y busquen el impuesto que del ejercicio el impuesto del ejercicio no es el que pagaste en la declaración anual es el que se pagó durante todo el año y se ajustó en la declaración anual muchas veces en la declaración anual nosotros no pagamos ningún impuesto ¿por qué? porque los pagos provisionales que venimos haciendo durante el ejercicio pues ya los pagamos entonces ya cuando llegamos a la declaración anual ya no nos sale impuesto a pagar o al revés nos queda un impuesto a favor porque pagamos de más acuérdense que los pagos provisionales se van haciendo mes con mes a cuenta de la declaración anual entonces esta información para que cada quien determine su tasa efectiva la va a encontrar en sus declaraciones anuales entonces yo les diría agarren las declaraciones anuales de los últimos cuatro o cinco años y saquen su tasa efectivo impuestos sobre ingresos acumulables y vean cómo se está comportando si ustedes ven que esa tasa de impuestos está disminuyendo ojo verdad porque a lo mejor el SAT ya está viendo eso por ustedes y posiblemente los invite a una a una revisión o los invite a autocorregirse acuérdense que eso le está funcionando perfectamente al SAT en los últimos años no es de esta administración ya venía lo que sí sucedió en esta administración es que se incrementó el número de revisiones pero este tipo de esta tendencia en revisiones ya venían desde años anteriores desde administraciones acuérdense que ahora cuando nosotros timbramos nuestro CPDI le estamos dando toda la información al SAT que vendimos en qué precio vendimos unitariamente cada producto si fue por kilo por unidad por tamaño por lo costal por lo que sea entonces toda esa información la tiene el SAT inclusive le estamos diciendo si ya me pagaron o no me han pagado entonces pues tienen que tener mucho cuidado ahí con eso porque si usted su tasa efectiva está disminuyendo pues el SAT va a estar viendo que está disminuyendo y posiblemente los mande los mande a llamar entonces pues evitemos este tipo de revisiones profundas en otros programas en meses anteriores les he comentado que que otro motivo de las revisiones profundas es que tengamos muchas facturas canceladas ojo con eso las facturas canceladas en las empresas nos meten en problemas hay que tratar siempre de de no cancelar las facturas no nos cuestan entonces a veces dicen bueno si tienes un sistema con nosotros de facturación nosotros manejamos los sistemas de compra nosotros vendemos pues vas a ver que no te cuestan las facturas porque nuestro sistema es timbrado ilimitado gratuito hay empresas que si te cobran por timbrar las facturas entonces pues a lo mejor estás en el en la compañía equivocada te invitamos a que a que preguntes por nuestros sistemas de facturación pero lo que voy es que pensamos que no nos cuesta cancelar una factura entonces nos equivocamos la cancelamos hacemos otra no me gustó le vuelvo a hacer otra y la cancelo etcétera nos podemos meter en problemas porque acuérdense que la cancelación tiene requisitos si yo no las cancelo inmediatamente tengo que pedir la autorización a mi cliente para que me me deje cancelar la factura y a veces mi cliente no me deja cancelar esa factura entonces que es lo que sucede que yo declaro una cantidad de ingresos porque no considero las facturas canceladas pero resulta que en realidad para el SAT esas facturas están vivas es decir no fueron canceladas fiscalmente entonces tenemos que tener mucho cuidado porque entonces el SAT va a comparar nuestros ingresos declarados contra la suma de las facturas emitidas y esa es el mayor motivo de discrepancia fiscal que existe en el SAT el segundo motivo es ahora sí que lo mismo pero al revés es decir las facturas que nos emiten a nosotros las que nos hacen a nosotros que también el SAT detecta y dice oye tú declaraste que tienes gastos por un millón de pesos pero resulta que encontré facturas que te hicieron tus proveedores por un millón y medio de pesos pues eso no está bien el SAT tiende a pensar mal por acuérdense que el SAT desconfía en nosotros entonces que va a decir el SAT tú me estás declarando un millón de pesos de gastos pero yo encontré un millón y medio de pesos de facturas que te hicieron entonces como es con qué pagaste esas facturas es lo primero que va a pensar y lo primero que va a pensar es que yo tengo ventas que no declaré y con ese dinero pagué esas facturas cosa que no puede que no siempre es verdad que para nada puede ser cierto vamos a un corte y regresamos con esto que está sucediendo en cuanto a las revisiones que hace el SAT y los motivos por lo que nos las puede empezar a revisar vamos a un corte gracias ahí en cabina hay otro trajito aquí a mi carajillo que me tuve que hacer porque después de comer y manejar en este tráfico que hay en la ciudad es 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 tremendo con este calor el tiempo que hacemos ahora en las filas aquí y que pues ya llegaron para quedarse aunque muchos defiendan todavía lo que se está haciendo con nuestra ciudad pues esto ya llegó porque pues si antes un semáforo tenía tres carriles o cuatro carriles ahora nada más va a tener dos por lo tanto es un es un principio básico de de fluidez ¿verdad? no no pueden circular los mismos vehículos por cuatro carriles que por dos carriles entonces a fuerzas ahora los semáforos van a ser más largos los tiempos en las semáforos se incrementaron las filas en los semáforos se incrementaron porque pues así están así definiaron este sistema aberrante de transporte público que quienes me escuchan no estoy en contra de que se mejore el transporte público lo que estoy en contra es que se destruyan las vías de comunicación como lo están haciendo ahorita que pudo haber infinidad de formas de hacerlo de manera más eficiente sin perjudicar el flujo de vehículos yo creo que somos la única ciudad en el mundo en donde se disminuyen los carriles se disminuyen los espacios en los carriles las banquetas están hechas un cochinero y donde están reconstruyendo las banquetas las están reconstruyendo pues mal o sea se te atravesa una banqueta de repente otra vez venía yo por la América como si vinieras del paso ahí donde pasas el puente de Carlos Villarreal y de repente se te desaparece un carril y entras al carril de las bicicletas que hicieron hace dos días la primera vez vi que ya estaba golpeados ahí los los vialetones que pusieron pasé al siguiente día y ya faltaba un vialetón así que pobres de los vehículos aunque quienes están haciendo justifican que todo es por culpa de los choferes o de los que traemos un carro que no nos fijamos pero pues imagínate que se te atraviese que se te desaparezca un carril de la nada pues como no va a haber accidentes ya estamos de regreso ahorita que estaba fuera del aire me estaba quejando un poquito o desahogando les decía que salir en este clima a comer de las oficinas y transportarnos a nuestras casas o algún lugar a comer y regresar es ya un crimen ¿verdad? les decía que no no es lógico que por puro principio de fluidez vial y de cualquier cosa si teníamos antes cuatro carriles y ahora tenemos dos carriles pues obviamente los tiempos de espera en los semáforos se van a ir al doble por lo menos ¿no? entonces pues no nos desesperemos el calor saca saca los demonios que llevamos dentro cuando estamos en las filas se nos mete alguien nos quedamos atorados porque no alcanzamos a cruzar con el semáforo etcétera etcétera entonces pues si está de locos pero bueno ese es otro punto ahorita estoy hablando de uno todavía más feo que es los criterios que utiliza el SAT para determinarnos posibles diferencias o hacernos invitaciones a autocorrecciones yo les decía que uno de esos es ya lo publicó oficialmente para las empresas grandes bueno si ya lo estamos viendo en las empresas grandes porque nosotros como empresa pequeña no lo empezamos a revisar y es la tasa efectiva de impuestos es decir compare el impuesto que pagan en el año contra el ingreso acumulable del año y ese porcentaje que les va a salir el uno el dos el tres por ciento pues es el impuesto efectivo que ustedes están pagando y si esa tasa de impuesto ha disminuido en diferentes años pues ustedes tienen que tener bien justificado porque disminuyó esa tasa efectiva porque si no el SAT va a decir o va a pensar que ustedes deliberadamente están pagando menos impuestos la otra el otro punto y era el que estábamos tratando cuando cuando nos fuimos a comerciales en cabina pues es las facturas canceladas tanto las que emitimos que muchas veces no cancelamos porque nuestro cliente no las canceló porque se nos pasó el tiempo o porque las cancelamos en el sistema que utilizamos de facturación pero no en el SAT ese ese es un error que hemos detectado no tiene ni idea de cuántas facturas ha habido empresas que tienen cientos de facturas no canceladas ¿por qué? porque las facturaron en el sistema pero no antes del SAT entonces el SAT las está llamando a revisión a esas empresas porque les dice oye empresa X tú me estás declarando un millón quinientos mil pesos de ingresos pero resulta que yo tengo facturas emitidas por dos millones de pesos entonces ¿por qué esos quinientos mil pesos de facturas que emitiste no me las estás declarando y ojo porque entonces esos son motivos de revisión y ustedes tendrán que justificar antes del SAT que esas facturas efectivamente están canceladas sin embargo pues tu proveedor tu cliente perdón no te aceptó que se las cancelaras ¿qué tenemos que hacer ahí? pues tenemos que haber hecho en su momento notas de crédito acuérdense que la nota de crédito es un documento negativo es una factura negativa es una factura que si mi cliente no me quiere dejar que le cancele una factura entonces yo emito una nota de crédito para cancelar esa deuda por lo tanto mi cliente ya no me debe ese dinero y yo disminuyo mis ingresos el problema es que si yo soy una persona moral esa disminución de ingresos se va a ver reflejada únicamente en la declaración anual y no en el pago mensual de impuestos entonces las personas morales van a pagar impuestos aún de las facturas que no han cobrado y de las que quizás nunca cobren porque les emitieron una nota de crédito entonces en el mes con mes tú pagas impuestos sobre las facturas emitidas a diferencia de la persona física que paga los impuestos sobre las facturas cobradas eso es una cuando me dicen mis clientes o se acerca alguien a poner una empresa y me dice oye que me conviene más persona física o persona moral una de las diferencias entre la persona física y la persona moral es la forma en que se calculan los impuestos la persona moral paga sobre los ingresos acumulados aunque no se cobren y la persona física paga los impuestos sobre lo que le llamamos el flujo efectivo es decir sobre los impuestos efectivamente cobrados los ingresos perdón efectivamente cobrados menos los gastos efectivamente pagados y sobre esa diferencia es nuestra base para el impuesto es nuestro ingreso acumulable y eso es precisamente donde se saca esta tasa entonces en este otro punto que traía que es las revisiones tengan mucho cuidado primero en determinar ustedes aunque sean una empresa pequeña su tasa efectiva ojalá la puedan comparar con otro negocio del mismo giro si no pueden para eso a lo mejor les pueden quizás las cámaras si me escuchan la cámara de comercio canacintra además a lo mejor ellos nos pueden ayudar a hacer una encuesta de tasas efectivas que tus tus socios al preguntarles la tasa efectiva no tienes que informar cuáles fueron tus ingresos porque es un porcentaje de impuestos sobre tus ventas pero pueden ser 100 pesos o un millón de pesos entonces a lo mejor eso nos ayudaría como cámaras a tener una tasa efectiva por giro de las empresas pequeñas y nosotros nos podemos comparar para ver cómo andamos a lo mejor los contadores lo pueden hacer con clientes que tengan del mismo giro y comentarlo entre ellos etcétera entonces revisen sus tasas efectivas para evitar también o sea checar cuánto que lo que ustedes estén pagando de impuestos pues sea de acuerdo porque también puede ser que tú estés pagando muchos impuestos si tu tasa efectiva es muy alta oye pues a lo mejor es porque algo estoy haciendo mal a lo mejor no estoy deduciendo activos fijos no estoy metiendo depreciaciones mi nómina no es deducible y me está haciendo pagar muchos impuestos no sé visualicen comparen eso entonces y la otra pues es revisar que tanto los FDI que ustedes emitan las facturas que ustedes emitan contra las facturas que ustedes reciban coincida con lo que ustedes declaran ahora nuestros sistemas de contabilidad tenemos por ejemplo nosotros un sistema que tenemos en venta independientemente puedes tener cualquier sistema de contabilidad de facturación y nos puedes comprar este sistema que cuesta muy económico menos de dos mil pesos y con él descargas todos los FDI del SAT entonces tú te puedes estar dando cuenta si alguien está emitiendo una factura a tu nombre o sea si te está haciendo una factura que a lo mejor tú no sabes que existe esa factura y eso es muy común cuando por ejemplo rentamos un local y lo dejamos y se queda el recibo de la luz a nuestro nombre y a lo mejor el nuevo inquilino no lo cambia porque mala asesoría porque no ha podido el costo del trámite lo que ustedes quieran y la Comisión Federal de Electricidad sigue emitiendo una factura a tu nombre pero tú esa factura como no es un gasto tuyo tú no la haces deducible entonces no la declaras entonces ¿qué va a pasar? va a generar una discrepancia fiscal porque el SAT tiene un egreso que tú no estás declarando y a lo mejor son diez mil pesos al mes pues sí pero en el año ya son ciento veinte mil pesos que tienes una discrepancia y a lo mejor ese es un solo rubro puedes tener el recibo del teléfono el recibo del gas este compras que a lo mejor hace algún alguien a tu nombre y las están facturando porque por obtener un descuento también me he topado mucho eso en algunos clientes que resulta que van a con la ferretería y les dicen no pues yo vengo de la empresa X que es donde trabajan porque saben que ahí les hacen un descuento y piden una factura a nombre de la empresa para él como empleado obtener ese descuento y esa factura obviamente pues no se la dan a la empresa ya sea porque es un producto para uso personal o a lo mejor nos están hasta robando los clientes y lo están vendiendo pero pero sucede más de lo que ustedes se imaginan entonces todas esas facturas que nos emiten a nuestro nombre y nosotros no declaramos generan una discrepancia fiscal son de los puntos los dos principales puntos que revisa son tres puntos que cuando te invita el SABI revisa eso facturas emitidas contra importe declarado facturas recibidas contra importe declarado deducible y la otra es que las retenciones que tú hiciste tanto en la nómina como en honorarios en arrendamiento las hayas pagado que es aquí donde cuando empecé el programa les decía a lo mejor yo soy una empresa que tiene muchos empleados o les pago muy bien a mis empleados por lo tanto tengo retenciones muy altas de impuestos sobre la renta en nómina entonces yo cada mes voy a pagar muchos impuestos pero ojo empresario no los estás pagando tú los están pagando tus empleados pero aquí es donde los empresarios cometemos un error yo contrato un empleado le digo tú vas a ganar 20 mil pesos libres al mes sin asesorarme pues resulta que mi empleado no le pago 20 mil pesos le pago a lo mejor 30 mil pesos pero cuando le tengo que quitar el impuesto me fue un poquito grande 25 mil pesos pero cuando le tengo que quitar el impuesto a ese empleado paga a lo mejor 5 mil pesos al mes de impuestos para recibir el 20 mil pesos libres entonces esos 5 mil pesos que tú pagas al SAT en realidad no lo pagas tú lo paga el empleado pero si tú no hiciste bien las cuentas y no los consideraste pues sí si los estás pagando tú por ahí me dice una vez un cliente bueno al final de cuentas los impuestos que pagan mis empleados salen de mi bolsa así que yo los pago y pues no está mal esa filosofía tú tienes que considerar cuando tienes una buena política de sueldos y salarios cuánto te cuesta la nómina cuánto pagan tus empleados cuánto pagas de seguro social cuánto pagas de impuestos sobre nómina cuánto pagas de imponavit de RCB que es lo de la FORE de la pensión de tus empleados y entonces costear todos tus sueldos o todo lo que realmente te cuesta la mano de obra y entonces ya puedes determinar cuánto le puedes pagar a tu empleado porque muchos les digo cometen el error de decir ah pues yo al vecino le paga 15 mil pues yo le voy a pagar 20 mil para que no se me vaya más ahorita que estamos batallando con conseguir personal y al no hacer ese costo bien pues tenemos ese problema y luego ¿qué pasa? que cuando tenemos nosotros que pagar los impuestos que retuvimos que en teoría no son nuestros que son los impuestos de nuestros empleados pues no tenemos dinero y el negocio no nos da nos atrasamos nos los pagamos pagamos menos o lo que sea y con el tiempo pues el SAT va a decir oye tú timbraste tanto y me estás pagando menos entonces traes una diferencia y como les dije eso ya el SAT lo determina pero miren así o sea sus mismos no tiene que haber ni siquiera un auditor revisándolo sus mismos sistemas ya es más hasta van a demandar los correos en automático cuando están detectando esas discrepancias entonces pues ojo hay muchos factores que podemos cuidar nosotros como empresas para que no nos revisen no quiere decir que estén haciendo malas cosas puede ser que tengan algún error o alguna omisión o deliberada o por error y eso esté ocasionando que tus impuestos sean diferentes ahora volviendo al tema de la tasa efectiva ya casi para cerrar el programa si tu tasa efectiva es menor que la que pagan las demás empresas no quiere decir que estés mal a lo mejor tú tienes costos más altos porque tú le pagas más a tus empleados porque tu renta es muy alta donde está tu local y eso hace que tengas una tasa de impuestos pues menor pero no quiere decir que está mal lo que pasa nada más prepárate para en caso de que te revise el SAT o tienes que aceptar que esto va a hacer que tú eres más factible de revisión por el SAT si tu tasa efectiva de impuestos es menor que las empresas de tu giro pues entonces hay más posibilidades que te revisen pero si tú checas tu información y es correcta ahí el SAT dice y es lo que me llama la atención se les hace tan fácil decir autocorrígete y paga lo que debas y sigue de dónde o sea o cómo por qué o sea no siempre el que yo tenga una diferencia aquí es el que tengo que pagar y el SAT le hace muy fácil pues paga pues como si fuéramos el gobierno y imprimiéramos billetes no no tengo y aparte pues no procede entonces pues ya con esto nos despedimos ojalá les sirva esta información quienes son dueños empresarios dueños de un negocio revisen su tasa efectiva reciben los FDI que emiten y que les emiten para evitar posibles discrepancias con el SAT y no estar en la mida de las auditorías del SAT con esto me despido mi nombre es Guillermo Soria nos vemos el próximo lunes recuerden esto no es personal son solo negocios lo vemos la próxima semana agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios